Soy como el viento que corre alrededor de este mundo Anda entre muchos placeres, anda entre muchos placeres Pero no es suyo ninguno Soy como el pájaro en jaula, preso y hundido en tu amor Aunque la jaula sea de oro, aunque la jaula sea de oro No deja de ser prisión Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo Chiquitito, que lejos de estar mi vida A veces me siento un sol y el mundo me importa nada Luego despierto y me río, luego despierto y me río Soy mucho menos que nada En fin soy en este mundo, como la pluma en el aire Sin rumbo voy por la vida, sin rumbo voy por la vida Y de eso tú eres culpable Háblenme montes y valles, grítenme piedras del campo Cuando habían visto en la vida, querer como estoy queriendo Llorar como estoy llorando, morir como estoy muriendo